Música Buenos días a todos y a todas Bueno, pues tras haber tenido la ocasión y el gusto de paladear la gilda a estas horas de la mañana Comenzamos esta rueda de prensa en la que nos damos a conocer la celebración el próximo sábado El día 17 de diciembre en San Sebastián y en otros 17 municipios del territorio del día de la gilda En 80 establecimientos hosteleros de Guipúzcoa Es una iniciativa que parte de la hostelería, parte del ayuntamiento de Ibarra Y además también de los productores de esta localidad Y desde luego nosotros como diputación de Guipúzcoa estamos apoyando además de otras entidades y de otras empresas Pues esta iniciativa Apoyamos esta iniciativa, bueno primero porque parte de la colaboración de lo público, de lo privado También de colaboración entre hosteleros, entre productores, entre las instituciones Pero además también porque desde turismo consideramos que es un elemento que nos sitúa en el mapa Somos referencia por la gastronomía en Euskadi y desde luego en Guipúzcoa Pero también somos referencia por algunos de nuestros productos Y somos referencia por otra parte, bueno pues además de las estrellas, por nuestros pinchos Nuestra cocina de calidad en miniatura Me comentaban, bueno pues que recientemente se han puesto en marcha visitas al municipio de Ibarra Bueno pues para conocer, por ejemplo, ese momento del año en el mes de septiembre En el que parece que se recoge la piparra Y que, bueno, que están a la vista pues una serie de productos turísticos en torno a ella ¿Por qué? Porque ahora cuando viajamos muchas de las personas que lo hacen Lo hacen en torno a la búsqueda de la experiencia A la búsqueda de esas cuestiones auténticas que puedan recoger y ver en los territorios en los que se viaja Comentábamos también antes de iniciar la rueda de prensa que, bueno, a nivel europeo Bueno pues la piparra, esta especialidad de pimiento o el langostino, ¿no? Que se denomina también, bueno pues recientemente por ejemplo Ha sido reconocido, ¿no? Como sabor, como gusto en el ámbito europeo Por tanto es, bueno, pues un elemento dentro de las actuaciones, actividades Que damos respaldo en turismo, que vemos que tiene pues proyección, ¿no? Entonces proyección porque nos lleva al lugar en el que, bueno, pues yo creo que identificamos En general la producción de la pimiento en el País Vasco y desde luego en Ibarra El próximo sábado, bueno, pues ya también comenzando, digamos, pues esas celebraciones en torno a la Navidad Bueno, pues es un día excelente para esta celebración, cualquier día es bueno, la verdad Pero para que en estos 80 municipios haya sabor especial a Gilda, ¿no? Y a piparra Durante estos días pasados ha habido una promoción de esta celebración En Ibarralde, en San Juan de Luz, en Bilbao, en Pamplona, en entornos de proximidad Y el próximo sábado también van a hablar de ello las personas que directamente han organizado la jornada Bueno, pues además de la posibilidad de degustar la Gilda en estos bares, en estos establecimientos También va a haber una caravana que, en fin, que va a poner en valor el elemento Además de otras actividades de las que nos hablará la concejala del Ayuntamiento de Ibarra Que nos acompaña en esta ocasión y sea además que ha estado haciendo promoción en estos días pasados Y sea relativo de, bueno, pues de oportunidad y ocasión para la sidra Hoy para la sidra, perdón, también puede ser para la sidra, porque también se podría Ya veremos a ver con qué marida mejor la piparra, la Gilda Bueno, pues oportunidad para hacer una fiesta especial como lo tenéis en, por cierto, creo que en septiembre La feria, ¿no? En Ibarra, pero va a ser motivo de fiesta especial sábado y domingo en Ibarra Así que, isiara, ratibel, te voy a pasar la palabra Bueno, maite que es andun bestela, Ibarra, ¿no? Ibarra, ¿no? Zerbe, iberes egingo de gular un batean Beste herrietan, Gilda, banatuko dan, bestela tabernatan, Ibarra, erabakiko da, zein dan, bikoteriko, berna, Gildaren zago Zein edari, dijoakion, obekien, Gildaren, Gildaren Hori, alare, Martín egero beto azalduko du, baina, bueno, hori ingo da Ibarrako udaletxean Eta, bueno, zein baizukaldarik, tabernarik, eta barrek Erabakiko dute, zein den edaririko bena Zein den bikote, zein den eskontza iriko bena Eta, euspatzeko zein edar izango den Hoi da, pixka bat maitek berizitasun hori Eta, Ibarra, ingo deuna da, Gilda, Igandean, banatuko da tabernatan, baino doain Erriko produktua denez, ba, eskini ingo degu, beste erigabe trago baten trupe Ni, beste erigabe, gero, esplikazio guztik, emago dituzte nola jungo den Eta, pixka piparra nundikan, eta nola sortu den Ibarraan, ez, holako produktua Jakindak izunez, Amerikitatik handatorren produktua da, pipar gehienak bezala Baina, bueno, Ibarra ingurun egokitu, eraldatu den piparroa da, ba bere Klimatologian gatikan, temperatura aldeuna dauzkagu, euri asko egiten du, guain gutxitzenei da, baina, bueno Eta, altura oso bajukua da, ez, laren metrotikan bera azitzen den produktua da Eta, zona ondara, kipuzkoako zona ondara, piskate gokitu den produktua da Normalean, kainia, maiatze kainian landatzen da Eta, ireiliatikan aurrera jasotzen da, bustu ireiliatikan aurrera jasotzen den produktua Eta, bestea da, nola jaten den, ez, fresko dagoenean, prejituta jaten dugu Baina, behin, ozpinietan sartuta, ordu, jilda bihurtzen da Eta, bestela, piparra da, Ibarrako piparra Eta, ba, jaten dugu, bai, oliotan gatzapizka batekin Edo, bestela, hori antxoak, olibak, eta lagunduta, eta, jilda bihurtzen da, ordu Ordu, ba, besteigabe, ba, egun nauetan parte hartzeko Eta, eskerrikazko, torrizetengustio, eta atastatu, oso goxioa da Aplauz 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 de la forma que sea, porque veo, entiendo que la guindilla es parte fundamental de la gilda y nosotros como yo soy productor, pequeño productor de la guindilla, de Nibarra y aparte de eso formo parte de un grupo de promoción de la guindilla en la cual queremos transmitir, vemos que el pueblo sí lo siente de hecho estamos haciendo una pequeña campaña y estamos de, vamos a ver la palabra pero bueno, junto con los críos de la Icastola y los llevamos, la plantan aquella misma planta que la han plantado en mayo, junio, luego la suelen ir a recogerla esa misma en septiembre y de tal manera que todo crío, todo niño que haya pasado, que haya nacido en Nibarra conozca de cerca, in situ, de qué es la planta, para que la sienta y eso mismo es de lo que nos encargamos y nos gusta de hacer posible transmitir eso que nosotros sentimos esa pasión que nosotros tenemos por la guindilla, transmitirla al resto que vemos que últimamente en esta composición de la gilda, que nos parece un pincho extraordinario pues está teniendo mucha aceptación en todo el mundo, lo que estamos viendo y de hecho en Ibarra, no sé exactamente si será el mayor productor, yo creo que sí fue de los primeros que empezó a hacer gilda de manera industrial está teniendo una aceptación enorme, este año ha recogido un premio muy importante a nivel europeo y están haciéndose más cositas también, este mismo productor, con la gilda que otras maneras para darle otra evolución, vemos que tiene más capacidad tiene más salida gastronómica y bueno, en eso estamos trabajando siempre por la guindilla de Ibarra Bueno, cuando estuvimos con el tema de gilda de Guna, el año pasado teníamos que hacer homenaje a Casa Vallés porque allí nació la gilda y para este año pensábamos en nombrar embajador a alguna persona que nosotros viéramos también que geúne, bueno, pues esos requisitos que también tienen su chispa verde, sabroso, picante, David y Jorge Bueno, buenos días a todos, Eburón, y la verdad que estoy encantado de que me dices este premio además pesa un montón, estoy muy ilusionado, porque últimamente me dan unos premios que no pesan nada que son como súper barateros, y este pesa por lo menos kilo y medio y estoy muy contento además que me nombréis, no sé si me habéis nombrado embajador de la gilda, puede ser, ¿no? Sí, sí Oh, qué cosa, una cosa súper emocionante un pincho que lleva entre sus componentes un palillo mondadientes que es acojonante, que seguramente es lo más importante del pincho porque la gilda es la bomba, o sea, la piparra, la anchoa y la oliva pero en estos tiempos modernos que vivimos en un pincho encontremos un palillo mondadientes en esta tonta gastronomía contemporánea llena de platos de pizarra y serificaciones y todas estas mandangas me parece algo muy emocionante así que yo creo que en este palillo mondadientes se condensa un poco el espíritu y el carácter de los hipuzcoanos esta oliva, que nosotros no cultivamos, pero que somos muy flamencos y la oliva nos da ese puntito emocionante luego esta piparra, esta piparra encurtida, que es un súper productazo que además es un producto muy versátil, porque está lógicamente maravilloso cuando lo recolectamos y lo freímos o incluso nos lo comemos cruita en ensalada picadita encima de un tomatito, un ajito, aceite y sal y estas cosas y luego por el arte del vinagre y estas cosas se convierte en un producto fabuloso y muy distinto a la guindilla fresca la piparra encurtida y luego la anchoa ensalazón, que es como la Rita Heibur de las conservas así que todo esto ensartado en un palillo me parece una representación muy fidedigna de ese carácter hipuzcoano porque los hipuzcoanos siempre nos pintan como gente caracol como encogidos hacia nosotros mismos, que nos sabemos vender mal y todas estas cosas y yo creo que el tiempo nos da esa razón de que el carácter hipuzcoano es un carácter muy generoso muy abierto al mundo y somos gente que a pesar de que nos pintan como un poco tímidos yo creo que somos un poco cabrones y eso me gusta y luego, bueno, pues por último, haceros una recomendación que es que me gustaría que al próximo que le entregues esta historia replanteéis que, bueno, estaría bien que le diréis su peso en gildas que yo creo que es una cosa muy importante que no sé cómo nos os ha ocurrido este año que además del cacharrote de kilo y medio me peséis y me deis mi peso en gildas que eso sería un tema que yo creo que tenéis que reconsiderar el año que viene tenéis que poner una balanza de afuera como de ganado y al próximo que le entregues este premio tan fabuloso bueno, pues darle su peso en gildas así que nada más, muchas gracias y hasta la victoria venceremos viva Rusia y la única pena que tengo es que he entrado en la diputación y pensaba, he entrado en plan chulito esta mañana me he levantado a las siete unos cortos no groño para venir aquí y venía en el coche conduciendo y diciendo hostia, me van a dar el premio en el salón ese en el que estuvo el cano cuando vino Cristóbal, Colón, tal, arriba con todos los prohombres y puzcanos entonces, de repente hemos entrado y como al sótano de la diputación y digo, hostia, qué depresión tenía una ilusión por entrar arriba en la sala esa con cortinones y verle la cara al cano y a todos estos grandes en fin, que el año que viene al embajador que le den el premio arriba porque yo venía con una ilusión de estar arriba como, ah, una foto a que vea luego mi madre y estas cosas muchas gracias la verdad, la verdad es que estaba ocupada y tal no, no, tenía me encanta, me encanta seguramente, pero la rueda de prensa estamos haciendo ahora últimamente las solemos hacer en una sala que está justamente al lado donde hemos hecho la fotografía me tenía conduciendo en el coche estamos en obras tenemos en obras ya habéis visto que aquí también le están renovando una serie de cosas y hemos acudido a la antigua sala de ruedas de prensa bueno, pues ahora, Miquel nos hablas de los detalles de la celebración del próximo sábado no sé si a esto ahora le he dado bueno, creo que está, sí, que está bien bueno, yo creo que antes de nada lo primero que hay que hacer es agradecer a los 80 establecimientos que os habéis apuntado a esta iniciativa a tener el sábado la Gilda en vuestras bajas en vuestros mostradores en vuestra oferta venderla al precio de un euro y colaborar con esto que queremos que sea una fiesta en la que la gente bueno, pues salga el sábado a la calle pase por nuestros pueblos por nuestras ciudades y entre a los bares entre a los establecimientos a consumir y sea eso, de verdad una fiesta una fiesta en la que la Gilda tenga ese protagonismo como antes decía bueno, pues verde, sabroso y picante que quitemos los fríos del invierno comiendo Gildas bueno, pues hechos agradecimiento y por supuesto también a la Diputación al Ayuntamiento de Ibarga y a patrocinadores privados que se han sumado a este evento comentaros que aparte de bueno, pues de estar en esos 80 establecimientos la Gilda un euro para todos los los que se acerquen a los establecimientos a disfrutarlo como antes ha comentado Isiar en el Ayuntamiento de Ibarga se va a a celebrar un acto en el que vamos a encontrarle pareja a Gilda vamos a ver con bueno, pues un grupo de cocineros y de periodistas gastronómicos David no puede estar con nosotros yo tengo una pareja de la tortilla de patata estamos hablando de bebida ah, bebida de la tortilla de patata en copa de construida ah, vale entonces bueno, pues decidiremos a ver qué es lo que la pareja quién se casa con Gilda esto será el sábado por la mañana en el Ayuntamiento de Ibarga como comentaba y luego el domingo la fiesta continuará y la fiesta continuará ya centrándonos en Ibarga y yo creo que bueno, pues que podemos invitar a todos a que se acerquen a tomar el aperitivo allí porque en todos los bares que la verdad que es algo también muy bonito que los 14 establecimientos del pueblo se han sumado a la iniciativa no tenéis ovejas negras es de es de agradecer y entonces bueno, pues el que vaya a tomar el aperitivo allí pues se les regalará la Gilda como bueno, pues como detalle de bueno, pues del Ayuntamiento del grupo de productores y como una como una promoción de este de este día de este día de la Gilda y nada más agradeceros que en esta segunda edición ya seamos 80 y yo creo que para el año que viene pues habrá que fijarse el objetivo en no sé 150 ya veremos gracias 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 gracias